Dios de un grande de la primera división que alcanzó solamente a estar una temporada. Hay jornada de Champions League, hay novedades en la selección, hay novedades en Perú, novedades también en la selección de Venezuela, porque recordemos que en este mes de noviembre no sé si Chile se juega la vida, pero la Roja necesita sumar con urgencia seis puntos, claro, ante los del RIMAC y ante los llaneros de Venezuela. Antes que todo, quiero saludar al capitán, a Jesús Yañez, que está a cargo de la nave ahí en calle Los Nocales 741. Gracias, capitán, por estar ahí, por todo lo que hace por este programa. Y hoy, los estelares, ahí están, ustedes los pueden ver en pantalla. Me voy a el barrio de Copacabana, a Río de Janeiro, ahí está José Tomás Fernández Pumarino. Flaco querido, te doy la bienvenida y dame algún título de algo que te llame la atención de lo que vamos a analizar en este programa. ¿Qué tal, Cris? Ahora soy grande para ti, para Edson, va a ser, me imagino, un programa diferente porque es un martes donde vamos a tener que analizar varias cuestiones que no tienen que ver netamente con lo futbolístico. Fue noticia ayer en el país y a nivel mundial lo que ocurrió con Colo Colo. A nivel mundial, digo, básicamente por la repercusión que tuvo a raíz de que estaba Arturo Vidal en este incidente, por así decirlo, o en esta conversación con carabineros y también por lo que va a pasar esta tarde, esta noche, en el tribunal, donde, bueno, supuestamente se va a definir todo. Yo creo que al final van a terminar aplazando, como ha ocurrido todas las últimas semanas y capaz que ni siquiera vamos a tener un veredicto en esta oportunidad. Así que, lamentablemente, creo que no vamos a tener un cierre como esperábamos de esta situación extracampo este día martes. Sorprendente, ¿no? Sorprendente porque es una noticia compleja, delicada, grave y que termina ensuciando lo que tendría que ser la última fecha para Colo Colo. Yo me imagino que las últimas horas en el Monumental, en las oficinas del cuadroalbo Edson Figueroa han sido bastante complejas, de mucha conversación, mucho llamado. Vemos que se filtra el control de identidad, que se publica a través de los medios, lo dice el flaco, esta situación ha tenido una repercusión mediática importante y yo sé que tú en ese sentido, Edson, tienes una mirada bastante crítica respecto de hechos como estos, la filtración de un control de identidad y además que este se publique en los medios. Estamos acostumbrados hoy por hoy en una sociedad tan tecnologizada como la que vivimos. Te doy la bienvenida, Edson, querido. Gusto de saludarte. Buenos días, Cristian. Buenos días, flaco. Hay tantas aristas para analizar esta situación que se está viviendo. Lo que sí me llamó mucho la atención es que uno de los discursos que sostuvo el jugador de Colo Colo, el técnico de Colo Colo el fin de semana era que se hablara de la cancha. No ayudaron mucho para que se hable de la cancha. No ayudaron mucho para que se hable de la cancha. Hoy la situación es extra futbolística 100%. Hay una situación que todavía no está clara, donde hay una denuncia también que no deja de ser compleja. Luego, el manejo de la situación tampoco ha sido el mejor. Por eso te digo, hay muchas aristas de las cuales hablar. Y en lo que ha sido el mejor campeonato de los últimos años, entramos a la última semana donde los dos equipos más populares del país se juegan mucho y lo que tenemos para hablar, lamentablemente, es así y hay que abordarlo, tiene que ver con la situación del Tribunal de Disciplina y tiene que ver con esta situación que vivieron jugadores de Colo Colo durante la noche del domingo que lamentablemente te lleva, te obliga a hablar solo de esta situación que me parece que escapa de cualquier lógica y no ayuda en nada un equipo que se tiene que jugar por el título durante estos días. Claramente, claramente es así. Sí, una información que está hoy en las páginas policiales de algunos medios de circulación nacional. Pero bueno, también hay cosas futbolísticas para analizar. Es importante que en el programa, como medio, digamos, abordar una situación como esta. No nos hacemos los lesos ni nos vamos por otro lado y no lo enfrentamos. Lo estaremos hablando, además de todo lo que va a suceder durante esta semana afuera de la cancha y también al interior de los campos de juego. Se espera una máxima de 28 grados en la capital de la República. Ya amanece este día, martes 5 de noviembre y antes de los títulos, el consejo viene de la mano de micasino.com. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave a tu primer depósito y micasino.com, cuando hagas tu primer depósito, te lo vas a estar igualando con un tope de 150 mil pesos. Deporte, entretención y todo el fútbol del mundo son la experiencia fascinante que puedes vivir en micasino.com. Y hoy día, hoy, martes, jornada de Copa, de Copa Europea, de Champions League. Vamos con la propuesta. Bolonia ante el Mónaco, gana el Mónaco. El Celtic ante el Leipzig, gana el Leipzig. El Liverpool ante el Bayern Leverkusen, partidazo. El Leverkusen anotará un mínimo de dos goles. El Real Madrid recibe al Milan, otro partido que en el papel promete. El Milan anotará primero. Y el Sporting, enfrentando al Manchester City, el Sporting anotará un mínimo de tres goles. Jugamos diez mil pesos a estos partidos de Champions League y si logramos acertar, estaríamos cobrando dos millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos setenta pesos. Así es que tú, no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es ser. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. La ANFP programó la última fecha del campeonato nacional. Colo Colo visitará Copiapó y la U recibirá a Everton. Todo esto en paralelo el próximo domingo. Desde las cuatro de la tarde se confirma que el cuadro de Copiapó jugará en el Luis Valenzuela Hermosilla con aforo confirmado y además con fanaticada de Colo Colo. Ayer por la tarde se reveló el video del tenso momento vivido por carabineros con Arturo Vidal en el control de identidad desarrollado en la madrugada del día de ayer. Alta tensión hoy sesionará en Quilín cinco seis tres cinco el tribunal de penalidades y veremos si es que se define el llamado caso de sacato en aquel partido de Guachipato y Colo Colo. Estalla otro conflicto en Quilín. La segunda división profesional se revela contra la ANFP y decide emprender acciones legales por la falta de apoyo de esta división. Con Cobreloa se aferra a un milagro y sueña con mantener la categoría. A nivel de selecciones Perú sufre la baja de Carlos Zambrano y Venezuela anuncia Jefferson Soteldo como el gran nombre de la convocatoria vino tinto. Y en el polideportivo Cristian Garín y Marcelo Tomás Barrios ya tienen rivales y horarios para debutar en el Challenger de Lima. Eso será el día de hoy. Claro que sí, sigue la acción de los chilenos, en este caso Cristian Garín y Marcelo Tomás Barrios que estarán jugando esta semana en el Challenger de Lima. Garín hará su estreno ante el portugués Enrique Rocha ya que la semana pasada fue vapuleado en los cuartos de final del Challenger de Guayaquil estigo por Marcelo Tomás Barrios, ¿no? Mientras que Barrios, por su parte, hará su debut el día de hoy en el mismo horario que Cristian Garín frente a Nerla Tess de Korn, número 508 de El Mundo, quien se metió en el cuadro principal proveniente desde las clasificatorias. Entre otros nombres, Flaco, yo sé que te sigues de muy de cerca el tenis, están los argentinos Francín, Francisco Comezaña y Federico Coria. Dame un adelanto de lo que crees que puede ser la semana para Garín y para Marcelo Tomás Barrios que, dicho sea de paso, no ha sido buena la temporada para los tenistas chilenos. Sí, la verdad es que nos ilusionaron en algún momento, pero no han podido mantenerlo. También leía que Garín va a ponerle cierre a su temporada disputando el Challenger de Temuco. Así que va a ser bueno tenerlo en casa, suele tener buenos resultados también jugando en nuestro país y esperemos que les vaya de la mejor manera. O sea, yo me imagino que los cuatro, porque ahí también incluyo a Tavilo y a Yari, ya empiezan a tirar líneas de lo que va a ser la temporada 2025 y me imagino que por ahí van a tratar de buscar algún cambio en el calendario de la campaña del 2025, particularmente pensando en que no fue bueno la última parte, la última parte para Yari, en especial después de la infección que tuvo, pero en general a todos les costó mucho ser regulares dos, tres semanas, así que me imagino que pensarán mejor los torneos a disputar la próxima temporada. Bien, estaremos atentos entonces, capitán, cambiamos la cortina, entremos de lleno en los contenidos que hemos preparado. Ya vamos a hablar de la situación particular del Tribunal de Disciplina, de lo que ocurrió en la madrugada del día de ayer con jugadores de Colo Colo involucrados en una denuncia, con una investigación que está en desarrollo, con un control de identidad, con un video que se filtra, que es bastante compleja la situación. Pero les quiero preguntar, muchachos, este mes hay doble fecha clasificatoria y ayer aportaba un dato bastante interesante a Rodrigo Gómez en el programa del Metrópolis Central, de acuerdo a la revisión de la convocatoria y en la zona de volantes, donde está Pulgar, Echeverría, Vicente Pizarro, William Salarcon, Esteban Pavés, Valdés Cabral y estos volantes. ¿Se imaginan ustedes o creen que puede haber algún cambio de estructura pensando en la ida a Lima para enfrentar a Perú y posteriormente la visita de Venezuela a Santiago? Y digo cambio de estructura porque el dibujo táctico y la forma en la que han encarado los partidos definitivamente no le ha resultado a Gareca, al Tigre. Edson, quiero partir contigo y además con el antecedente de que Zambrano quedó fuera en Perú y que Soteldo encabeza la convocatoria de la Vino Tinto. Sí, yo creo que hoy preocuparse, que es parte de los rivales, de las bajas de los rivales, termina siendo circunstancial porque hoy la gran preocupación pasa por el funcionamiento de Chile, en cómo se va a ordenar. Ahora es muy difícil sin que estén los jugadores en Chile saber cómo va a jugar, porque puede existir alguna idea, pero hay que esperar la última fecha del campeonato en Chile, la última fecha que jueguen estos futbolistas en el extranjero para ver en qué condiciones van a llegar, cómo se va a conformar. El esquema yo, más allá de que no haya resultado, veo muy difícil que lo pueda cambiar el técnico porque es algo que ha sostenido como una constante. Dentro de los nombres que están en el medio campo y algo que tú mencionabas, tal vez el antecedente de lo que hizo con Brasil te puede llevar a querer sostener lo que fue el medio campo que inició ese partido, o dos actores, después eso se puede ordenar de otra manera, pero creo que lo que mostró Echeverría con Esteban Pavés te dio una forma de jugar que fue interesante, que fue interesante tener dos volantes que manejaban muy bien la posición, que lograron complementarse, que por el momento uno presionaba más arriba, otro más atrás, pero que creo que fue interesante, que fue interesante, y ahí hay que ver quién va a estar delante de ellos. Ahí la fórmula, no sé, pues Diego Valdez ha sido el constante, que lo ha utilizado y mucho. Y digo, lo digo desde una sensación que me quedó, porque sabemos que para el técnico Erick Pulgar es muy importante, y que le gusta y lo considera harto. Yo creo que por lo que han mostrado los jugadores tendría que ser la dubla que menciono, más un Diego Valdez, más Cabral, no sé quién irá a ser, el otro que va a utilizar, y quiénes van a ser los tres que están delante de ellos, porque yo veo muy difícil que vaya a cambiar el esquema a esta altura, a esta altura ha sostenido nombre, ha sostenido de cierta manera la nómina, no creo, no creo que vaya a cambiar el esquema, más allá de que los resultados no han llegado. ¿Flaco? Sí, muy difícil, muy difícil. O sea, es algo que el 4-2-3-1 es algo que ha trabajado, no desde la fecha anterior ni de septiembre, es lo que ha trabajado en marzo, lo que trabajó durante todo el mes de Copa América, en septiembre, en octubre, y no creo que ahora vaya a cambiar, como dice Hecho, seguramente el volante de características más defensivas va a ser Erick Pulgar, en desmedro de Esteban Pavés, a mí me gustaría lo contrario, acompañado de un Rodrigo Echeverría, y seguramente delante de ellos Diego Valdés, que es lo que él ha intentado desde que asumió, ya, o sea, él cuando hace la primera nómina, su mediocampo titular, el que quería aprobar al menos era Echeverría, Marcelino Núñez, y delante de él Diego Valdés, y por situaciones de lesiones y no convocatorias, creo que lo pudo tener en cancha ese mediocampo muy poquitas veces, tampoco lo va a tener en esta oportunidad, porque recordemos que Marcelino no está nominado, pero bueno, a esperar, a esperar, vi la nómina ahí de Perú, donde hay varios que son conocidos nuestros, Pedro Galés en el arco, Carlos Zambrano se está, Carlos Zambrano se está nominado, Cris. Fíjate que mira, yo le vi una... Tiene a Aldo Corzo, tiene a Renzo Garcesta. Ah, Pablo Guerrero. Lo vimos en Alianza Lima, en el primer semestre enfrentando a Colo Colo también, tiene a Luis Abram, en la mitad de la cancha, bueno, retorna Renato Tape, que recordemos había tenido ese problema de que como no tenía club y no tenía seguro, no se quería lesionar y no fue a la Copa América, no fue, ¿cierto? Sí, sí. Aparece Andi Polo, como siempre... Carlos Zambrano aparece suspendido, Flaco, por eso no estaría en el partido. Chile es ayer, Flaco, sí, se confirmó ayer. Toda la razón. Aparece, retorna Miguel Trauco, retorna Miguel Trauco, que está jugando acá en Brasil, en buen nivel, el otro día tuve la oportunidad de entrevistarlo y estaba bien ilusionado con jugar un clásico y con reencontrarse con Gareca. Y en ofensiva, claro, aparecen hombres que también conocemos, Wilson Flores, Brian Ray, Eduardo Guerrero, el caso de Gianluca, Lapadula, así que es un equipo que conocemos, Fossati sabemos que es un viejo zorro también. Tú decías que no sé si es debido a muerte. Futbolísticamente sí, es debido a muerte y no solamente el partido con Perú, sino que también el partido con Venezuela, que quizás no pasa la mejor época de estas eliminatorias, pero tienen la ilusión de que, claro, nos ganan y nos sacan de carrera. También una nómina conocida, Fariñez, Ferraresi de Sao Paulo, Eduardo Arbello, claro, los federales de Aramburu, que están en muy buen nivel en la Real Sociedad, está el caso de José Martínez, que sacan en el Corinthians, Gianguele Herrera, tiene una lista de jugadores estilo Jefferson Sabarino, Eduardo Arbello, que pasó por Antofagasta, el mismo Jotel, Domachís, con los cuales puede ir rotando en todo ese bloque, ese bloque ofensivo, así que bueno, son dos partidos de cuidado, ganables, pero el gran problema, como decía Edson, es nuestro, porque no encontramos la forma. Veremos, veremos cómo, cómo arrancan los trabajos, ¿no? Después de este fin de semana, ya se iniciarán los trabajos en Juan Pinto Durán, con todas las dudas, con pocas certezas, de la mano técnica, y de lo que puede ofrecer la materia prima con la que cuenta el técnico. Dos cosas que me parece relevante, que lo comenten muchachos en el programa, esta idea de todos los equipos de la segunda división profesional de presentar una demanda contra el NFP por el abandono, literalmente, abandono, usufructuo, de parte del fútbol profesional con esta categoría que es la segunda división profesional. Se emitió un comunicado donde se enumeran las distintas situaciones por las que atraviesa esta división, sin posibilidad de voz ni voto en los consejos de presidente, como por ejemplo lo que fue este fin de semana, que la recaudación del partido entre Melipía y el Conce se lo lleva a la NFP, y como tenemos un presidente del fútbol chileno que es un genio, dice, no, pero es que los estatutos dicen que ese dinero no puede ir para ello. Bueno, modifíquenlo, ayúdenlo de alguna manera. Lo concreto es que se viene una demanda, otro lío más, no es culpa de Milada, es culpa un poco de la estructura retrógrada y arcaica de la cual vive este fútbol. Eso como una cosa, muchachos, para la que lo desarrollan, y lo que fue este pésimo año de Cobreloa, envuelto en líos judiciales, policiales, con temas que tienen que ver con denuncias de abuso sexual, jugadores sorprendidos manejando un estado de debilidad, peleas con la barra, entre los jugadores, dos realidades, una de la segunda división profesional, y lo otro, lo de Cobreloa, y lo pongo en la mesa, porque es un equipo que ascendió para jugar este año en la primera división, y probablemente se vaya a la B, porque tiene que ocurrir prácticamente un milagro, Edson. Sí, a ver, partiendo por lo primero que mencionabas, el fútbol chileno tiene un gran problema, tiene un gran problema hace bastante tiempo y que tiene que ver con el botín que presenta o que significa las platas de la televisión, que significan mucho, y eso termina generando una cantidad de problemáticas que lleva a la toma de decisiones del Consejo de Presidentes, porque finalmente es quien decide aquí muchas veces tener una liga federada, tener una franquicia, te puede mucho ayudar a ordenar los campeonatos y no que las decisiones pasen únicas y exclusivamente por el Consejo de Presidentes, porque ¿qué implica esto? Toda una cadena, porque me preguntaste por la segunda edición y voy a partir hablando por la primera. Por ejemplo, este año y todos los años como sea el campeonato está perfecto para una liguilla entre los equipos que puedan descender de primera división a la primera B, pero en las bases del campeonato eso jamás se va a votar, cuestión que te da mucho más competitividad, cuando más equipos descienden, cuando otros equipos tienen la posibilidad de ascender de la primera B a la primera A, te da una competitividad tremenda, tremenda durante el año, hay que cuidar los cupos, etcétera, pero a la hora de votar, estas cuestiones no se definen porque sabemos que la diferencia de ingresos entre la primera A y la primera B es gigantesca, ya es muy distante. De segunda división profesional, con la tremenda campaña que hizo Melipilla este año, con la tremenda campaña que hizo Concepción, inclusive equipos que se fueron sumando como Puerto Montt, etcétera, haciendo solo uno, solo uno. Lo mismo en el tema del descenso de primera B a segunda división profesional. ¿Y esto por qué? Porque candadito cerradito, como decía uno cuando jugaba, cuando era un niño, no quieren que nadie más ingrese a tocar ese dinero y la segunda división no recibe plata por la transmisión. Ahora, apareció este proyecto de la Liga 2 que se transmite, etcétera, pero es abismante la diferencia que te genera. Aquí te pagan por abonado, una cuestión que es completamente marginal, que no te asegura el sueldo del mes como lo hace la televisión con la primera división y con la primera B. Entonces, eso termina generando tantos problemas porque se reduce tanto este círculo, el candadito cerradito que yo mencionaba, que la segunda división profesional, que ese es el nombre, segunda división profesional, siendo parte del fútbol, no tienen participación en el consejo de presidente, no los consideran en absolutamente nada, pero claro, a la hora de organizar una final, que ese juegue a estadio lleno, que Concepción te mueve diez mil personas, si aparece la NFP y si se queda con la recaudación de este partido, no va para los clubes finalistas, no va para el resto de los clubes, sino que vamos a la NFP esta plata, una recaudación termina siendo marginal, pero te habla, te habla finalmente que todas las decisiones en el fútbol chileno pasan por el tema Lucas, no pasa por la competitividad, no pasa por el desarrollo, no pasa por ninguna de estas aristas, todo termina siendo signo peso, y cuando son los clubes que definen eso, ¿qué van a votar? Lo que no les toque el bolsillo, lo que les facilite la pega, lo que les facilite la competitividad deportiva, porque hay menos descenso, porque hay menos ascenso, un montón de cuestiones, y cuidan ese tesoro que se llama los ingresos que te genera Tenente Sport. Y esa cuestión finalmente es parte, una y no menor, una muy importante de la debacle del fútbol chileno. la segunda profesional nació muerta, nació muerta como idea, y finalmente con los años se permite hoy que los clubes se rebelen de cierta manera. ¿En qué ir a terminar? Es muy difícil, porque si sigue siendo el Consejo de Presidentes quien define todas estas cuestiones, no va a pasar nada. Tal vez si se paraliza la división, tal vez si el SIFU termine interviniendo, etcétera, pero un conflicto más que se suma a todos los que tienen la organización del fútbol chileno. Me parece, Flacup, y te la paso, que Edson marca un punto que es relevante y claro, el fútbol chileno hoy día, el fútbol profesional operan como un cartel. Nadie entra. Nadie entra. Esto es nuestro. Este botín es nuestro. Y si quieres entrar, acuérdate, tenías que pagar una millonía. Le pasó a Valdivia, ¿no? Claro, le pasó a Valdivia y lo quebraron. Acuérdate. Bueno, lo que dice Edson es la realidad. Para hacer un resumen, los 32 equipos que componen la primera A y la primera B no quieren dejar de ganar algún monto importante por ceder a otros clubes y por eso tenemos 16 equipos en cada categoría. Mucha gente que dice, no, la primera debería tener 18 equipos, la segunda 20. Bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Podemos estar en esa misma línea de que debería haber más equipos en cada categoría, pero como no quieren repartir el dinero o la torta entre más personas, es muy difícil que en el mediano plazo se pueda ver algo así. Hay que buscarle una vuelta a la segunda división profesional que en teoría debería llamarse tercera categoría semi-amateur porque no tiene sentido, no tiene sentido que no reciba ni un peso, no tiene sentido que se le considere tan poco y finalmente se ha transformado en una división que, bueno, la gente sigue de partida y segundo, que ha sido un escaparate para muchos futbolistas que no han tenido la oportunidad de encontrar clubes ni en primera ni en primera vez y que han podido relanzar sus carreras así. Me parece que la NFP debería considerarla como tal y buscar la fórmula también para generar algún ingreso para algunos equipos que están, la verdad, en la cuerda floja. Imagínate que hay equipos que están mal económicamente en primera vez recibiendo 90, creo que ya aumentó el monto, pero más de 90 millones de pesos mensuales por parte de TNT. Imaginémonos cómo están los que no reciben esos 90 millones y que no tienen una temporada larga como es en la segunda división. Entonces, hay que buscarle la vuelta o si no van a salir todos para atrás finalmente. Bueno, es así. Un apunte, Edson, del año de Cobreloa, ¿cómo lo podrías definir en un par de frases antes de irnos al corte y también se lo pregunto al flaco que requiere prácticamente de un milagro, una goleada que nunca se ha visto en el fútbol chileno, pero el problema de fondo es otro, ¿no? Sí, bueno, goleadas han existido, de hecho, Cobreloa tiene una con O'Higgins por el mismo marcador que necesita, pero no son cuestiones muy normales, no es muy fácil que se dé. Lo de Cobreloa lo fuimos analizando durante todo el año, tuvo de todo. no se generó un plantel para la primera división, tuvo cambio de técnicos, en la mitad del semestre se fueron jugadores que podían ser importantes, ayer el flaco mencionaba lo de Francisco Arancidia que terminó partiendo universidad a la universidad católica, volvieron a partir técnico, entonces no hay nada virtuoso, no hay ningún círculo virtuoso en lo que hizo administrativamente Cobreloa, justamente estamos hablando de lo administrativo del fútbol chileno, dentro de lo administrativo Cobreloa cometió todos los errores posibles, y no solo su dirigente, sus dirigentes, porque aquí también hubo factor de las conductas de los futbolistas, a propósito de esto que va a ser tema del segundo bloque también, pero acá hubo problemas conductuales de los futbolistas con acusaciones graves que fueron tremendas, entonces cuando haces todo mal, no se te da, no se te da nomás, y eso terminó siendo la consecuencia de que Cobreloa esté prácticamente descendido, y si no, se va a salvar de milagro en la última fecha, pero ¿qué podríamos rescatar de positivo de Cobreloa en el año? Que le ganó a Colo-Colo en el Monumental, y no mucho más, y no mucho más, entonces lamentable por la gente de Calama, por el fútbol chileno también, que muchos se habían ilusionado con este retorno de Cobreloa, en lo que podría aportar a la competencia, en esto de que alguna vez fue una institución muy grande en este país, que tiene un arraigo de hinchas súper importante, súper importante, hay mucha gente que es de Cobreloa, pero finalmente parece que queda absolutamente en nada. Sí, pues flaco, dale, a ver qué sientes tú. Es que vivió momentos futbolísticos súper difíciles a la par de que iban ocurriendo estas crisis institucionales con las denuncias de abuso, con cómo fue avanzando la investigación por violación de hace dos años, un año, no me acuerdo exactamente la fecha que fue, deportivamente, por ejemplo, sufre esa derrota con Palestino, después logra una rachita que como que ilusionó a la gente pero pierde con la U, después juega con Colo-Colo como que al final, bueno, lo hemos hablado hasta el cansancio, este es el campeonato de los equipos irregulares y Cobreloa entra en esa línea siendo realmente en ese grupo de los peores equipos y por algo terminan el décimo quinto puesto y prácticamente han necesitado un milagro futbolístico para zafar. Creo que se termina coronando un año nefasto para el cuadro naranja precisamente porque no supo nunca salir, bueno, convivió siempre con los problemas extra futbolísticos pero además a nivel deportivo no supo nunca darle la vuelta, o sea, Astorga no encontró nunca el equipo, encontró individualidades como Arancidia, como Leiva, no pudo, jugadores como me parece como Avellaneda o como Insaurralde no pudieron replicar la importancia que tuvieron en la campaña de ascenso y el resto son muchos futbolistas que quizás no estaban preparados por una primera división y me refiero a futbolistas como Bastián Tapia por ejemplo quizás lo enmarco ahí porque le veo muchísimos errores de coordinación de conducta de cómo marcar en ciertos momentos creo que es un reflejo de esa poca preparación y ahí vamos a lo mismo a lo dirigencial el cómo no reforzaste a tu equipo de una manera correcta por una temporada tan importante y lo termina sufriendo lo termina sufriendo en cancha pasa Adalcio Giovanoli no le encuentra la mano pasa César Bravo tampoco logra que el equipo dé cuatro pases seguidos hacia adelante y termina con el equipo en el penúltimo guarda la tabla bien siete de la mañana con treinta minutos en punto desarrollamos prácticamente todo lo que teníamos agendado para este primer bloque lo de la selección lo de la segunda división profesional y el triste momento de Cobre Loa vamos a hacer el corte tengo mucha gente conectada ahí dándole like a la transmisión compartiéndola esperando la opinión de ustedes muchachos de lo que va a ser esta última fecha y también por supuesto lo que se juega hoy día en el tribunal de disciplina y esta delicada situación que involucró la madrugada del día de ayer a jugadores de Colo Colo post fiesta post celebración post triunfo del domingo Antiquique y que todo se terminó ensuciando en un hecho más policial que deportivo hacemos el corte y seguimos haciendo este Metrópolis AM volvemos luego de una pausa 92.9 la clave me escucha la clave y me escucha